Bueno, acá hay una pregunta que es un poco compleja, amplia, pero vamos a ver cómo te la arreglas para simplificar. Piden una idea de cómo trabajar con un perro que es agresivo con los humanos cuando se acercan a tocarlo. Uno, si el perro es agresivo cuando se acercan a los humanos, evidentemente, o sea, primero habría que ver si es por miedo o es por territorialidad. Punto número uno. Quitando la territorialidad, que son casos muy bajos, normalmente suelen ser casos en los que el perro tiene miedo a las personas y la persona cuando invade el espacio del perro, el perro le muerde, porque aquí habría que ver muchos matices. Pero el caso típico es el perro que ha atado la correa por la persona, el perro tiene miedo a las personas, la otra persona, no es que he tenido perro toda la vida, no te preocupes, se acerca a la persona con la típica manita encima de la cabeza, el perro no tiene espacio para retirarse porque está atado a la correa, se ve con su espacio invadido y no le queda otra al perro, que seguramente habrá manifestado 21.000 señales que las personas no habrán visto, porque no las conocen, y el perro no tiene más opción que tirar el bocado. porque seguramente ese perro ha mostrado muchas señales en la que está mostrando su incomodidad. Gracias. 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 Gracias.